Los bachilleres indicaron que este robo ocurrió en horas nocturnas cuando no hay presencia policial en la universidad. Asimismo expresaron que temen por su integridad mientras están recibiendo clase a cualquier hora del día. De la misma manera manifestaron que seguirán con el pupitrazo que vienen realizando desde la semana pasada hasta que no se solventen los problemas de infraestructura, la falta de aire acondicionado e inseguridad. ¿Quién nos responderá si en los salones se meten y nos roban a todos a punta de armas? ¿Quién nos responderá si hoy, ayer fueron los televisores? Mañana puede ser un carro, uno de los tantos que ya se han robado. El día de mañana pueden ser las pertenencias personales de cada uno. Entonces nosotros los estudiantados nos preguntamos a dónde se va el dinero de todo nuestro semestre. Entran a la universidad y dónde está la vigilancia, dónde está el circuito cerrado de seguridad que se ha venido pidiendo, no desde ahorita, se ha venido pidiendo desde hace muchísimos semestres y no se ha cumplido. ¿Las autoridades no se han pronunciado ante este robo de los dos televisores de la sede de ingeniería que hubo allá? No, absolutamente. Las autoridades han hecho caso omiso a eso. Nosotros vamos a seguir con el pupitrazo hasta que nos den una respuesta contundente. ¿Qué quiere decir esto? Que los cheques, las transferencias, ya esté listo para que acá en la universidad empiecen a haber mejoras. Ese día nosotros levantamos la protesta. Estudiantes hicieron énfasis que la directiva de la Santa María debe habilitar oficiales de seguridad en horas diurnas y nocturnas para resguardar a todos los estudiantes. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui.